Podemos pide investigar el desastre humanitario ocurrido este fin de semana en la Bahía de Melilla. El secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, ha pedido abiertamente una investigación interna y propia para investigar qué es lo que ha ocurrido este fin de semana en la Bahía de Melilla. Además, reclama que sea precisamente la Unión Europea quien tenga que liderar esta nueva investigación. Ha calificado lo ocurrido este fin de semana como un desastre migratorio. Además de recordar que a su juicio debe ser la Unión Europea quien lidere esa investigación. El intento de asalto a la Bahía de Melilla se ha asaltado con más de 20 fallecidos, según Marruecos, a lo que varias organizaciones locales ya cifran en más de 30 personas. Además, estas organizaciones han denunciado que Marruecos está procediendo al entierro de estos fallecidos sin tener en cuenta exámenes ni proceder a las autopsias de los fallecidos.